Hola, soy Anisabel y soy profesora de yoga. Empecé a formarme en el 2008. Sobre todo era para profundizar en mi práctica personal y actualmente tengo la suerte de poder dedicarme al yoga profesionalmente. Principalmente imparto clases a través de las universidades populares y asociaciones, tanto de yoga de iniciación como sesiones de yoga general para adultos y yoga restaurativo y adaptado a personas con dificultades físicas. También realizo cursos de relajación y de meditación. En el 2016 me ofrecieron la oportunidad de colaborar en el programa Museo de la Fundación de Jude Menuhi para dar clases a niños y niñas de primaria en centros escolares de Extremadura. No tuvieron que decírmelo dos veces, ya que yo tenía formación como maestra de primaria y tenía la oportunidad de juntar dos de mis pasiones, el yoga y la enseñanza. Y trabajar con niños todos estos años me ha dado una visión mucho más amplia del yoga y mucha capacidad de adaptación. También he tenido oportunidad de dar formación a docentes, ofreciéndoles técnicas de yoga, relajación y meditación para su día a día y compartiendo mi experiencia del yoga en las aulas. Y es que el yoga es así. Empiezas saliendo de una clase como muy a gustito y en muy poco tiempo estás enganchada a su práctica. Esto es porque descubres que el yoga es mucho más de lo que parece en un principio. Es una disciplina milenaria que trabaja de manera integral cuerpo y mente. Y sientes que no es solo tu postura corporal la que cambia, sino también la postura que tomas ante la vida. Mi maestra de yoga nos decía que el yoga es muy democrático y que le da a cada uno lo que le viene a buscar. Pero sobre todo la magia del yoga es que si estás dispuesto a escuchar, siempre tiene algo nuevo que ofrecerte. Namasté. ¡Gracias! 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 Gracias.